De mañana El, el... Buenos días Carolina Buenos días, buenos días Buenos días, uno necesariamente tiene que preguntarse a los fines de alentar a la población para que tenga un criterio a la hora de seleccionar o de dar una respuesta Con otra bella comenzan con esa mano No, no, vámonos pa'l clima, vámonos pa'l clima Olvídate de la música Venga, vámonos pa'l clima, puta vaina Venga, hazlo de allá arriba ¿Cuáles son los criterios que hay que evaluar para tomar en consideración si una gestión de un procurador fue bueno formada? ¿Resultados? No, 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 pero ¿resultados de qué? O sea, hay situaciones puntuales que le corresponden a un procurador que son las que tú tienes que analizar y chequear Entonces a partir de ahí tú desglosas a esta, a esta, a estas áreas mal en esta, buena en esta se quemó en esta, no pasa en esta para no ser poder dar un análisis con relación a si fue un buen procurador o no porque el resultado ¿resultado de qué? Yo lo diría que él es buen guionista de películas Esa es mi apreciación Mucha expectativa en cuestiones de los casos Más entonces el lema político que el procurador y eso es lo que se ha tratado quizá de que nos pusieron en un cargo donde necesariamente no tenían la formación para desempeñarlo o la formación que han tenido otros como Domínguez Brito por ejemplo que siempre se recuerda Guillermo Moreno en la fiscalía y el tema que ustedes trataron así rápido es un asunto que nosotros tenemos que dedicarle en tiempo o sea es penosa la situación de falta de decoro con el que han sido maltratados muchos funcionarios policiales y administrativos vinculados con la justicia Leida la otra Leida y así en todo el país o sea hay una especie de el propio Felipe Retituyo incluye por ejemplo ¿cómo es posible cuánto hace del tema de señores yo volvía a la procuraduría y duré un año ahí precisamente para cubrir la ¿cómo se llama? la suspensión de Felipe Retituyo yo lo recuerdo que tú tuviste ahí yo tengo casi un año fuera de la de la procuraduría como titular o un año y todavía Todavía me pasé un año ahí, ya pasé un año fuera y todavía no se ha tomado una decisión con relación a eso. ¿Cómo es posible que tú mantengas en ascuas a una persona durante dos años con una investigación hecha que se entregó al procurador tres meses después de haberse desaparecido Quirinito y todavía no se ha tomado una decisión? Y él está suspendido, aunque le están pagando su sueldo, pero está suspendido. Entonces, Amado, no hay nadie del DNI preso. No. Ni de los organismos internacionales, ni del Interpol, ni de Patas, que no han encontrado a Quirinito. Entonces quieren que Felipe sepa dónde está. Pero oye, ¿y por qué no investigan el sistema penitenciario? Porque eso era lo que lo trasladaban y lo traían al Palacio de Justicia y lo llevaban otra vez. Y lo trasladaron de San Cristóbal para acá. Como parte de un plan. Eso te demuestra que hay un problema institucional terrible. O sea, que hay muchas instituciones involucradas que tienen que ver con esto. Entonces, eso es un tema para el próximo gobierno. También. De mañana. De mañana.